Música Estamos en el lugar Donde nos trajeron Para hacer cuatrimotos Vamos a hacer cuatrimotos En el desierto Así que prepárense Para esas tomas ricas Va a hacer una carrerita En el estilo Mario Kart Le voy a tirar el pollo loco Al TNT Y él me va a tirar el Durazno Dice Dice que va a ganar Pero no Va a aguantar Igual que Martín Escuchaste lo que dice De los israelitas Ese es nuestro guía Que fe le vamos a tener A nuestro Esperen que el tour Va a ser bien vergón Cuando tu guía es así Para desarrollar bien el deporte O por si te quebras algún brazo La empresa no se hace cargo De que la cagaste Así que lo primero que tienes que hacer Es firmar Luego vas a probar tu moto Realmente ni siquiera Nos han asesorado Para cómo vamos a usar la moto Pero los precios Están bien económicos Hemos gastado aproximadamente 18 dólares O 17 dólares Por subirnos a la moto Nos ha agarrado el dólar también Así que está bien chévere Creo que todo va a salir rico Papi Ustedes van bajo mi responsabilidad Ok Bueno lo voy a repetir Viene sano Se van sano Pero con full diversión Ok Que onda papirrines Buenos días Buenas tardes Buenas noches Cansadísimo Porque me acabo de dar Todo un espacio corriendo Sigo en Ica Definitivamente se está volviendo Una experiencia cada vez más loca Necesito respirar papi Necesito respirar Ahorita estoy Y les presento Todo esto Que es El desierto de Ica El desierto de Ica Estamos ya con la moto Primera experiencia Bueno aprendiendo a andar en moto Ya tenemos el outfit Aquí Ya el otro ya está rico Ahí Nos acaban de traer el cuento Porque Se pagaba 5 soles más Y esto es como Dos dólares Un dólar cincuenta Un dólar cincuenta La verdad que el tour Está bien prometedor Espero que no pase nada Que no nos caigamos Arre Vaya miren papis Este es como el espacio Que nos han dado Para hacer como El trip De las motos Y estar aproximadamente Una hora Y tenemos toda la vista De ya Como la montaña de arena Del desierto Está bien chévere Realmente está súper bien El trip Para que todo el mundo Lo pueda hacer Así que nosotros Nos vamos a dar unas Carreras ahorita Y para que vean Más o menos Como es todo el trip Les vamos a estar Sacando otras tomas ricas Más o menos Más o menos Más o menos Ya terminamos el tour en moto Cansadísimos Está súper súper chill Yo le hice Porque me llevé Esto Como siempre Ando un poco más protegido Porque los otros chicos Andan con la piel Súper roja Este es el desierto Te ve un poco gris Pero definitivamente El sol te está pegando Un montón Sergio Que era el guía Que nos llevaba ahorita Se portó súper a la altura Porque nos ha regalado Veinte minutos extra Para que estemos haciendo Estas tomas de dron Y todas las tomas Que necesitábamos Al principio Era un poco inestable Todo eso de andar En la moto Pero por último Hasta íbamos haciendo videos Porque está súper económico Así que vean todo el tour Porque en todo el tour Les voy a dar el precio De este día Y todo el sondeo De lo que pueden hacer En un solo día En Ica Miren volviendo del tour De las cuatro motos Ahora estamos en la Laguna de la Huacachina Es un lugar bastante bonito Bastante interesante La laguna sí está Un poco pequeña Yo me la he imaginado Así bastante más grande Pero está un poco pequeña Quizás un poco más pequeña Que una cancha de fútbol La laguna de la Huacachina Significa mujer de lodo Según lo que nos estaba diciendo El guía El impacto visual Yo creo que es Subir a la montaña Y tomarte a la montaña De arena que tenemos atrás O del otro lado Y tomarte la fotografía Desde allá Para que se vea Como el laguito Nos contaban también Que antes Si se podían bañar En la laguna Ahora definitivamente Ya no se puede bañar Porque el agua No es potable Ni nada Y ahora sí te ponen Como una sanción O amonestación Si te estás bañando Lo otro Que casi todos los años Alguien se moría Porque era como un ritual O algo así No sé Eso es lo que nosotros entendimos Básicamente esta es La laguna de la Huacachina No cobran nada Puedes venir A hacer el turismo Tomarte un par de fotografías Buenas Que quedan súper buenas Y los seguimos guiando Para que vean parte del tour Hay otros lugares Que tal vez vamos a visitar Ese video Básicamente se queda En todo lo que es El desierto La laguna Y todas las cosas Que podemos hacer Acá en esta parte de Ica En el desierto Así que espero que lo disfruten ¡Suscríbete! Nos acaban de pedir los tickets Simplemente para poder acceder a esta zona Eso es un costo extra Y pues Ahorita ya nos estamos dirigiendo El lugar donde nos vamos a abordar El buggy Último tour de Ica Las dunas Con el aleco El tío José Y ahorita nos dirigimos Hacia hacer buggy Un buggy solo para nosotros Ya tienes un buggy solo para vos Jamás Jamás Y de hecho es como especial Eso que nos van a hacer Vamos a acabar solo nosotros cuatro Vamos a darnos lo más extremo Le pedimos que se tire A lo más extremo Porque es lo que necesitamos ahorita Adrenalina Subir esto El precio 90 dólares por los cuatro Así que ahorita Vamos a hacer el trip completo Beauty in the mystery Blindly chasing Something on his Oh 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 Yeah Yeah Wow What a balla I got Whisper Loud enough To tease me Shadows Dancing Fading into dust Just when I feel Like I'm on a something I'll lose sight of everything Babis Esta es la última del tour La última que la vamos La última saltada En la arena Decidimos venirnos atrás Porque acá es donde más remota Y acuérdense que de Berger Es de Berger Pasamos de la parte del bugue Y ahora vamos a hacer sandboarding Y nunca lo hemos hecho Y va a ser otra experiencia Que está bien loca Eso es parte Y va incluido Con todo lo que hemos hecho Con todo lo que pagamos Básicamente Y ahorita los dejo Con esas otras tomas Que están bien locas La verdad que están bien locas Martín Se las ha rifado con las tomas Ok Y ahora viene TNT Está a punto de bajar Viene de pie Viene de pie Mi perrito Viene de pie Fully with the boundary For the bounty Where the bag at Bring the devil out me I'm about to have a flashback Thousand miles out of bounds Where I leave my flag at When it's go time I gotta get it Pedal to the metal I don't waste a minute Me duele Me duele Maje bolet Creo que me va a sangrar No sé Esto si me duele Te duele Más para todo Maje Más para todo Bueno chicos Y chicas Espero que Disfruten de este video Yo nunca He patinado Ni siquiera Hace remar Y me animé Todo por Aleco Porque dije Si lo voy a hacer Ya me siento cansado No me lastimé Ni nada Hemos disfrutado De esta experiencia Espero que ustedes Disfruten el video Denle like Que nada cuesta Yo creo que se lo ha ganado Espero que lo disfruten Suscriban si se pueden Y si no No hay pedo papis Nos vemos Hasta la siguiente aventura Acá mismo En Perú S S Gracias por ver el video.